Siempre voy a decirles la verdad, tal como lo hice desde el primer día. Cueste lo que cueste. ¿Y saben por qué? Porque los respeto. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, de evaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no creo. Porque tal vez la gente no puede pagar el costo. Siempre voy a decirles la verdad, tal como lo hice desde el primer día. No eliminás subsidios. No, 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 pero los subsidios existen en todas partes del mundo. No hay futuro posible sin energía. Durante años nos hicieron creer que los subsidios a la energía eran gratis. Pero los subsidios existen en todas partes del mundo. Que la energía es barata, que no cuesta. El proyecto de tarifas, el proyecto en realidad que lo que hace es ponerle un tope a las tarifas de agua, luz y gas y que avanzaba en el Congreso de la Nación. Bueno, las miradas ahora puestas en los senadores. Porque esta semana allí es donde se tratará y donde se espera la votación. Hay que ver qué es lo que pasa. Se vota. En general y en particular afirmativos 37, 30 negativos. 37, 30. Es como una estrella, entra de vez en cuando, hace una participación especial. Pero quiere que lo pidan con garra, con furia. Él es Beto, 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 Beto. ¿Qué lectura realiza de lo que ha sucedido en el día de ayer en el Congreso de la Nación con el freno a las tarifas, esta ley y si ha sido vetada? Si, si ha sido vetada, como preguntaba tu colega, era ya una cosa anunciada. Beto, 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 Beto. Esa situación porque desconocer el poder legislativo como uno de los poderes fundamentales de la democracia sería muy grave, ¿no? Ministro, ¿la ley quedó vetada entonces? Sí, la ley está vetada. Lo ideal sería que no haya vetos de leyes. Pude rescatar un tuit suyo, señora Presidenta. El 10-11 del 2015, cuatro días, seis días antes del ballotage. Gabriela Michetti, 16 de noviembre del 2015, no hay que subir tarifas, hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora Presidenta, cuando era candidata a Vicepresidenta a cuatro días del ballotage. Un proyecto que además va en contra de la ley de presupuesto que el Congreso, si el Congreso, este Congreso votó hace cinco meses. Y el Presidente cita ese presupuesto, ¿no le da vergüenza? ¿Por qué aprobaste el presupuesto? ¿Por qué aprobaste el presupuesto? Claro, eso también quiero ver. ¿Por qué aprobaron el presupuesto si ahora lo vamos a...? Mira, abro la puerta y entra solo, ni siquiera lo tengo que ir a buscar. Aprobaste, escuchame, aprobamos un presupuesto con 10% de inflación. Con un dólar a 19. Ah, ok, ok. Con un... y no respetaste una a los 10 días. Le doy a la derecha a la bendiguna. Lola, no sé, chito, chito, chito. Lo lamento, le pito. Bueno, ahora díganme, ¿cómo vamos a hacer para pagarla? Para pagar ese ajuste, si la gente no la tiene. Y después, para que le quede un margen para vivir dignamente. ¿O no nos merecemos vivir dignamente? ¿Cuál sería la idea del gobierno? ¿Que no vivamos dignamente? Bueno, dígalo. La idea del proyecto es que la gente se muera de hambre, vivan solamente para pagar impuestos, que no tengan posibilidades ni siquiera de una mínima recreación, de comprar ropa, de hacer nada. Solo pagar impuestos y servicios. Si los sueldos suben el 20 y las tarifas suben el 200 mil... Sí, pero la gente no puede pagar, es una generalización que no va. Dale, Pablo, para el ponete de la remera amarilla que ya me tenés a escuchar. Lo peor de todo que es lo que estábamos discutiendo en el Senado.